La compañía cuyo origen de inversión proviene de la India, Titan X, empresa del ramo automotriz dedicada a la fabricación de sistemas de enfriamiento para motor de tractocamiones, anunció la expansión de sus operaciones en su planta de ramos Arispe en Coahuila con una inversión de 11 millones de dólares que brindará 250 nuevos empleos, con el fin de incrementar sus niveles de producción y atender la creciente demanda de sus productos en el mercado norteamericano. En el anuncio de la inversión el director de la planta, Christoph Kuber, agradeció el apoyo de los gobiernos estatal y municipal para consolidarlos como una de las empresas más fuertes de la región, y mencionó que eligieron a Coahuila para seguir aumentando su presencia porque es uno de los estados más competitivos del país, por la mano de obra calificada que ofrece y la cercanía con la frontera facilita sus operaciones. Asimismo detalló que con esta expansión su complejo en el Parque Industrial Amistad será de 23 mil metros cuadrados, por lo que su capacidad de producción actual es de 270 módulos de refrigeración para tractocamiones al año con una plantilla de 380 trabajadores, pero con este proyecto se incrementará en un 40% alcanzando los 400 componentes y un aumento en su plantilla laboral de 250 colaboradores. El directivo añadió que aunque aún no es un hecho, están en pláticas con otras plantas del grupo en Estados Unidos y Europa para incrementar su catálogo de productos y fabricar partes para tractocamiones eléctricos, siendo uno de sus principales clientes la empresa Daimler. Explicó que su proveeduría de estampados y plásticos será 100% de proveedores locales en un periodo máximo de un año, sin embargo actualmente no cuentan con alguien que suministre los rollos de aluminio, así que se tiene que importar desde Estados Unidos. Cabe mencionar que actualmente están contratando en su planta de ramos Arispe en Coahuila, de los cuales se encuentran auxiliar de almacén, operadores generales, ingeniero en sistemas, entre otros. Te dejamos más información en la descripción del vídeo. Nos da mucho gusto anunciar la expansión o la extensión de operaciones de esta gran empresa que sigue fortaleciendo nuestro clúster aquí en Coahuila y dentro de ello también nos garantiza pues la llegada y la extensión de más inversión a un futuro, lo cual platicando antes de entrar aquí a anunciar con la con la prensa, pues nosotros también nos comprometimos a garantizar que las bases sólidas que Coahuila en los últimos años ha construido las dejaremos muy bien establecidas para la próxima administración. Es decir, Coahuila no tiene una economía colgada de alfileres, Coahuila tiene una economía sólida, una planeación a futuro estricta y sobre todo basado en el trabajo de la sociedad, de la gente y del estado de la gente y del estado de derecho que mantiene hoy Coahuila. Lo comentó Claudio, pero quisiera recalcarlo. De nueva cuenta, Coahuila en la encuesta del INEGI manifiesta tres municipios con gran o alta percepción de seguridad de la gente. Piedras Negras en tercer lugar, la capital del estado Saltillo en quinto lugar nacional y Torreón en lugar número 17. Esto, todos en aumento, todos los municipios aumentaron o mejoraron la percepción de seguridad. Eso sigue consolidando una de las políticas públicas que inciden e influyen dentro de la decisión de los inversionistas. Ya lo manifestaron hace un momento. Son muchos los indicadores que tiene Coahuila que oferta al mundo, al mercado global, pero sobre todo tenemos que aprovechar nuestra frontera, nuestra cercanía con Estados Unidos. Tenemos que aprovechar nuestros indicadores que hoy seguimos consolidando. El trato que el gobierno del estado y los municipios también da junto con junto con quienes son dueños de parques industriales y que hoy por hoy pues hay una infraestructura adecuada que se oferta a quienes definen o deciden seguir invirtiendo aquí en aquí en Coahuila. Titan X o Titan X, como lo pronunciaron hace un momento, muchas gracias. Queremos agradecerles su decisión. No les vamos a quedar mal. Estamos seguros que aquí les va a ir bien. Aquí en Coahuila seguimos, repito, consolidando nuestros indicadores y lo que hoy muestra Coahuila, un día del anuncio, que es mejoran sus principales ciudades en percepción, pues es un muy, pero muy buen síntoma dentro de la decisión que hoy toman y del anuncio que hoy damos. Seguimos también, seguiremos manteniendo nuestra formalidad laboral, nuestra mano de obra calificada y seguiremos trabajando de la mano con ustedes para mejorar nuestra infraestructura. Esta es la empresa número 21 que anunciamos en lo que va del año, entre extensión de operaciones e inicio de las mismas. Y bueno, así seguiremos en los próximos meses. Cuenten con el alcalde, con Chema Morales y con su servidor, con el equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que puedan alcanzar los resultados de producción que esperan y, sobre todo, que esto sea a favor del crecimiento de su empresa, de Coahuila y de nuestra gente. Así pues, hoy, Ramos Arispe continúa en un avance sostenido, con mejores estándares de productividad, competitividad y desarrollo industrial. Muchas gracias Titan X y muchas gracias al alcalde de Ramos Arispe por el trabajo coordinado y, sobre todo, a la familia Ramón. Enhorabuena para todos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.